En aproximación a posición 2-0-1-8-8-9, zona de aterritaje despejada. No vemos al enemigo. Recibido, Rowlet 3. Adelante. ¿No deberíamos estar ya en Garde? ¡Pasamos Garde hace 20 minutos! Tenemos contacto con los S.I.L.D.S.I.L.D.S.I.L.D.S. Desaparecidos en combate. ¡Cuidado con los disparos! ¡En segundo! ¡En rojo! ¿Qué han dado? ¡Qué han dado?! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡V Fahrle de M doubts! ¡V! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Solv Burn, c! ¡Aquí! ¡V maquina penú Dimensions! ¡Vamos! 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 ¡Adam! ¡¿Estás bien?! ¡¿Por qué? ¡Salid de ahí! ¡No, dejate de imparar! ¡Vamos, vamos! ¡A la ahí, ¡lucha! ¡Tenemos tres bajas! ¡Ibarra solicita apoyo aéreo! ¡Está muerto! ¡Bravo, 6! ¡Trencadas en camino a tu posición! ¡Antes que no tenemos este sitio, después pensaremos en el sitio! ¡Recargando! ¡Ibarra! ¡Antes, Barra! ¡Vamos, vamos! ¡Desoto, juego de cobertura! ¡Son! ¡Desongo! ¡No se deshidrán! ¡No se deshidrán! ¡No se deshidrán! ¡Ey! ¡No se deshidrán! ¡Ey! ¡No se deshidrán! ¡No se deshidrán! ¡Bravo, 26, Magda! ¡Hemos enviado este 15 de la Sira! ¡Estar en camino! ¡Aguantar! ¡No se deshidrán! 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 ¡Bravo, 26, aquí, Clas 01! ¡A punto y dispuestos para actuar! ¡Bravo, 26, aquí, Clas 01! ¡Listo para recibir! ¡Bravo, 16, estáis muy ocupados por ahí! ¡Designa del objetivo y atacaremos! ¡Bravo, 16, aquí, Clas 01! ¡A punto y dispuestos para actuar! ¡Bravo, 16, aquí, Clas 01! ¡Listo para recibir! ¡Listo para las dos! ¡Listo para las dos! ¡Bravo, 16, estáis muy ocupados por ahí! ¡Designa del objetivo y atacaremos! ¡Respiro, 20, 1! ¡Desencanto con el láser! ¡Recibido! ¡Señalización! ¡No se deshidrán! ¡No se deshidrán! ¡No se deshidrán! ¡Listo para los dos! ¡Respiro, 20, 1! ¡No se deshidrán! ¡No se deshidrán! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Granada! ¡Hernández! ¿Me han dado? ¡Mierda! ¡Me han dado en el brazo! ¡Creo que ha entrado y salido! ¡Ibarra! ¡Lleva a Hernández al helicóptero! ¡Necesita un médico! ¡Adams! ¡Vamos a esa cueva! ¡Raturbidos! ¡Adámoslo, Hernández! ¡Vamos allá! ¡Contacto! ¡Se escapan! ¡Cuidado! ¡Buen disparo, Adams! ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Farre! 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 ¡Adams! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Adelante! ¡Quieren huir! ¡Joder! ¡Visión nocturna! ¡Ven cala! ¡Sin visión nocturna! ¡A cubierto! ¡Ven cala! ¡Sin visión nocturna! ¡A cubierto! ¡Joder! ¡Visión nocturna! ¡Ven cala! ¡Sin visión nocturna! ¡A cubierto! ¡Oh! ¡Sin visión nocturna! ¡A cubierto! ¡A hasta parte de... ¡Retroceden hacia el pasillo! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Suscríbete! 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 ¡Contacto derecha! ¡Suscríbete! ¡Enevenido! ¡Cuidado! ¡Granada! 1 voy hacia arriba Muerto Objetivo abatido ¡Adiós! ¡Britzer! ¡Me disparan! ¡Romeando! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡Tengo su banco! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Descarga! ¡Vamos! ¡Brenada, joder! ¡Brenada, joder! ¡Brenada, joder! ¡Venga, Rito! ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo tu flanco! ¡Despejado! ¡En marcha! ¡Britzer, voy a la derecha! ¡Recibido! ¡Detecto contactos! ¡Enemigo batido! ¡Esperad! ¡Cambio cargador! ¡Abajo! ¡Recargando! 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 ¡Cubrime que el agregador! ¡Es un cuello de botella! ¡Dispárate de arriba! ¡Aborreño! ¡Cuidado con los tiros de arriba! ¡Rodin! ¡Hay que avanzar! ¡Muerto! ¡Alejado! ¡Recargando! 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 ¡Cambio cargador! ¡Suscríbete! 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 ¡A posición sólida! ¡Objetivo botido! ¡Suscríbete! ¡Respejado! ¡Repliegate, Adams! ¡Moveos, moveos! ¡Hay un montón de blancos! ¡Los de inteligencia no dan ni una! ¡No podemos! ¡En marcha! ¡Eh, fíjate en esto! ¿Una placa? ¡Es de Rabbit! ¡Mierda! ¡No! ¡Está bien! ¡Se lo quedaría al Qaeda de regalo! ¡Los soltaron! ¡Están vivos! ¡Vamos, por aquí! ¡Contacto! ¡Eliminadlo! ¡Arriba y tierra! ¡Objetivo botido! ¡A las 12! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.